Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hayan cuerpo de una mujer en el Triunfo Usulután. El cuerpo de una mujer fue encontrado esta madrugada en el municipio del Triunfo. En el departamento de Usulután, autoridades detallaron que el cuerpo fue encontrado sobre una calle principal de la ciudad, a dos cuadras de un puesto policial del sector. Fuentes policiales detallaron que en el lugar encontraron los miembros superiores. La persona no fue identificada y debido a que no hay reportes de personas desaparecidas en el sector, presumen que la persona no era residente del lugar. Todo esto está pasando a pocos días de las elecciones aquí en El Salvador. Voy a pasar a otra noticia. Capturados cuando transportaban 25 mil en Aguachapán. Agentes de la Policía Nacional Civil registraron este miércoles la captura de dos en el occidente del país. Dos extranjeros fueron capturados cuando transportaban 21 mil gramos, valorados en 25 mil en el mercado ilegal. La captura se realizó por personal de la Policía de Aguachapán, con apoyo de la Unidad Especializada de la Fuerza Armada. Los detenidos serán entregados a las autoridades judiciales correspondientes en las próximas horas. Como pueden ver siguen las capturas en el país. Esto sigue pasando en nuestro país amigos y amigas. Que la policía investigue bien todo esto. Gracias por ver mi noticia y por favor denle en me gusta. Hola amigos y amigas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Tres pandilleros pierden la vida tras enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil en Santa Ana. Tres miembros de una pandilla perdieron la vida anoche tras un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional Civil. El intercambio se registró en el caserío Las Victorias, en el municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Los delincuentes no fueron identificados. Ningún elemento de la corporación fue impactado. Tampoco se reportan capturas relacionadas. En otro hecho en el departamento de Chalatenango. Cinco capturados tras disparar contra policías en Chalatenango. Capturan a cinco miembros de una pandilla luego de que atacaran a un equipo policial sobre la carretera que conduce de Nueva Concepción. Ataca a Chico en el departamento de Chalatenango. De acuerdo a las autoridades los delincuentes se conducían en diferentes carros. Los delincuentes intentaron evadir una señal de alto. Intentaron atropellar al personal policial y luego les dispararon. Al momento del arresto les incautaron un arma de fuego, dos automotores, una motocicleta, nueve teléfonos celulares y 31 chips para celular. Todos resultaron ser miembros de la Mara Salvatrucha MS-13. Los delincuentes serán procesados por los delitos. He tentado agrupaciones ilícitas y portación ilegal de arma de fuego. Son como cinco capturados amigos y amigas. ¿Quién sabe por qué hicieron eso? Yo pienso que fue para que no les encontraran lo que andaban en su automóvil. Pero no les funcionó porque los policías se pusieron listos a agarrarlos. Estas son noticias de hechos que están pasando en El Salvador amigos y amigas. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!